Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá, dame tu cosita, ay, 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 Gracias por ver el video.